Eric Fromm nos dice lo siguiente, aunque nuestro sistema económico ha enriquecido al hombre materialmente, lo ha empobrecido humanamente. No obstante, toda la propaganda y los eslogans acerca de la fe en Dios del mundo occidental, de su idealismo, su preocupación espiritual, nuestro sistema ha creado una cultura materialista, un hombre materialista. Durante sus horas de trabajo el individuo es manejado como parte de un equipo de producción, durante sus horas de ocio es manejado y manipulado para que sea el perfecto consumidor, al que le gusta lo que le dicen que le guste, pero teniendo la ilusión de seguir sus propios gustos, todo el tiempo se lo martillea con eslogans, sugestiones, voces de irrealidad que lo privan de la última pizca de realismo que aún pueda quedarle. Desde la niñez se desalientan las convicciones verdaderas, hay poco pensamiento crítico, poco sentimiento real y entonces la conformidad con el resto es lo único que puede salvar al individuo de un insoportable sentimiento de soledad y desorientación. El individuo no se experimenta como portador activo de sus propias capacidades y de su riqueza interior, sino como una cosa empobrecida, dependiente de poderes ajenos a él, en los cuales ha proyectado su sustancia viviente. El hombre está alienado de sí mismo y se inclina ante las obras de sus propias manos, se inclina ante las cosas que él produce, ante el estado y ante los líderes que él mismo ha construido. Su propio acto se le vuelve un poder ajeno, ubicado por encima de él y contra él, en lugar de ser dominado por él. Más que en cualquier momento anterior de la historia, la consolidación de nuestro propio producto, convertido en una fuerza objetiva, que está por encima de nosotros, que excede nuestro control, que defrauda nuestras expectativas, que aniquila nuestros cálculos, es uno de los principales factores determinantes de nuestro desarrollo. Los ídolos del hombre actual son sus productos, sus máquinas y el estado, y esos ídolos representan las fuerzas de su propia vida en forma alienada. En verdad, Marx tenía razón al reconocer que el lugar de todos los sentidos físicos y mentales, fue ocupado por la autoalienación de todos esos sentidos, por el sentido de tener. La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos e impotentes, que las cosas sólo se vuelven nuestras si las tenemos. Es decir, si existen para nosotros como capital y somos sus dueños. Las comemos, las bebemos, esto es, las usamos. Somos pobres pese a toda nuestra riqueza, porque tenemos mucho, pero somos poco. Como resultado, el hombre promedio se siente inseguro, solitario, deprimido y sufre de falta de alegría en medio de la abundancia. Para él, la vida no tiene sentido. Se da obscuramente cuenta de que el sentido de la vida no puede residir en ser sólo un consumidor. No podría soportar la falta de alegría y de significación de la vida, si no fuera por el hecho de que el sistema le ofrece innumerables caminos de huida, desde la televisión hasta los tranquilizantes, que le permiten olvidar que está perdiendo cada vez más todo lo que es valioso en la vida. Pese a todos los slogans en contra, nos estamos aproximando rápidamente a una sociedad gobernada por burócratas, que administran a un hombre masa, bien alimentado, bien cuidado, deshumanizado y deprimido. Producimos máquinas que son como hombres y hombres que son como máquinas. Lo que era la máxima crítica contra el socialismo 50 años atrás, que llevaría a la uniformidad, a la burocratización, la centralización y a un materialismo sin alma, es una realidad del capitalismo de hoy. Hablamos de libertad y de democracia, pero un número creciente de personas tienen miedo de la responsabilidad y de la libertad, y prefieren la esclavitud del robot bien alimentado. No tienen ninguna fe en la democracia y se sienten felices dejando a cargo a los expertos políticos la toma de decisiones. Hemos creado un difuso sistema de comunicación mediante la radio, la televisión y los diarios. Sin embargo, la gente está desinformada y adoctrinada, no informada acerca de la realidad política y social. Existe en verdad un grado de uniformidad en nuestras opiniones e ideas, que podría explicarse sin dificultad como resultado de la presión política y del temor. El hecho es que todos coincidimos voluntariamente, pese a que nuestro sistema se basa exactamente en la idea del derecho al disenso y en la predilección por la diversidad de ideas. La ambigüedad se ha constituido en regla en los países libre empresistas y también entre sus oponentes. Estos últimos llaman a la dictadura democracia popular y los primeros llaman a la dictadura pueblos amantes de la libertad, si son sus aliados políticos. Acerca de la posibilidad de que mueran 50 millones de norteamericanos en un ataque atómico, uno habla de los azares de la guerra y otro habla de victoria en un enfrentamiento decisivo. Cuando cualquiera en su sano juicio ve claramente que no puede haber ninguna victoria para nadie en un holocausto atómico. La educación desde la primaria a la superior ha alcanzado un pico, sin embargo, pese a que la gente logra más formación, tiene menos razón, juicio y convicción. A lo sumo ha mejorado su inteligencia, pero su razón, es decir, su capacidad de penetrar la superficie y comprender las fuerzas subyacentes en la vida individual y social, se ha ido empobreciendo cada vez más. El pensamiento se va escindiendo progresivamente del sentimiento. Y el hecho mismo de que la gente tolere la amenaza de una guerra atómica que se cierne sobre toda la humanidad, muestra que el hombre moderno ha llegado a un punto en que debemos preguntarnos por su cordura. El hombre, en lugar de ser el amo de las máquinas que ha construido, se ha transformado en su esclavo. Pero el hombre no está hecho para hacer una cosa, y pese a todas las satisfacciones que pueda aportar el consumo, las fuerzas vitales del hombre no podrán mantenerse permanentemente inactivas. Tenemos una sola opción, la de volver a dominar a la máquina, convirtiendo la producción en un medio y no en un fin, utilizándola para el desarrollo del hombre, pues en caso contrario, las energías vitales reprimidas se manifestarán en formas caóticas y destructivas. El hombre prefiere destruir la vida antes que morir de hastio. ¿Podemos responsabilizar de este estado del hombre a nuestro modo de organización social y económica? Como hemos señalado más arriba, nuestro sistema industrial, con su modo de producción y consumo, y las relaciones entre los seres humanos que promueve, crea precisamente la situación humana que hemos descrito. No es porque desee crearla, ni debido a malvadas intenciones de individuos, sino porque el carácter del hombre promedio se forma según la práctica de vida que le proporciona la estructura de la sociedad. La forma que el capitalismo ha asumido en el siglo XX es sin duda muy diferente de lo que era en el siglo XIX, tan diferente en realidad que es dudoso que el mismo término deba aplicarse a ambos sistemas. La enorme concentración de capital de las empresas gigantes, la creciente separación entre la actividad gerencial y propiedad, la existencia de poderosos sindicatos, los subsidios estatales a la agricultura y a algunos sectores de la industria, los elementos del estado benefactor, elementos de control de precios y un mercado dirigido y muchos más rasgos, distinguen de forma radical al capitalismo actual, del capitalismo del pasado. Pero cualquiera sea la terminología que prefiramos, hay ciertos elementos básicos comunes en el viejo y el nuevo capitalismo. El principio de que el mejor resultado para todos no se obtiene mediante la solidaridad y el amor, sino por la acción individualista y egoísta, la creencia que un mecanismo impersonal, el mercado, debe regular la vida en sociedad y no la voluntad, la visión y el planeamiento de las personas. El capitalismo pone a las cosas, el capital por encima de la vida, el trabajo. El poder deriva de la posesión, no de la actividad. El capitalismo contemporáneo crea obstáculos adicionales al desarrollo del hombre. Requiere equipos operarios, empleados, ingenieros, consumidores, que funcionen acertadamente. Los necesita porque las grandes empresas dirigidas por burócratas exigen este tipo de organización y al hombre organización que se adapte a ella. Nuestro sistema debe crear personas que satisfagan sus necesidades, que cooperen fluidamente y en grandes cantidades, que deseen consumir cada vez más gente cuyos gustos sean estandarizados, fácilmente previsibles y se pueden fluir sobre ellos. Necesita personas que se sientan libres e independientes, no sujetas a ninguna autoridad o principio de conciencia, pero que estén dispuestas a que se les mande a hacer lo que se espera de ellas, a adaptarse a la maquinaria social sin fricción. Necesita gente que pueda ser guiada sin emplear la fuerza, dirigida sin líderes, movida sin ningún fin, excepto el de funcionar bien, seguir la corriente, ir adelante. La producción se guía por el principio de que la inversión de capital debe producir beneficio, más bien que por el principio de que las reales necesidades de la persona determinan lo que hay que producir, puesto que todo, incluida la radio, la televisión, los libros y los remedios, está sometido al principio de la ganancia. Se manipula a las personas para inducirlas al tipo de consumo que es a menudo venenoso para el espíritu y a veces también para el cuerpo. El fracaso de nuestra sociedad en satisfacer las aspiraciones humanas, enraizadas en nuestras tradiciones espirituales, tiene consecuencias inmediatas para los dos problemas prácticos más candentes de nuestro tiempo, el de la paz y anular la brecha entre la abundancia de occidente y la pobreza de las dos terceras partes de la humanidad. La alienación del hombre contemporáneo, con todas sus consecuencias, le dificulta la solución de estos problemas, debido a que el hombre reverencia las cosas y ha perdido el respeto por la vida, por la propia y por la de sus congéneres. Está ciego, no sólo para percibir los principios morales, sino también el pensamiento racional, en bien de su supervivencia. Está claro que el armamento atómico llevará probablemente a la destrucción universal, y aunque pueda prevenirse la guerra atómica, creará un clima de temor, sospecha, regimentación, que es exactamente el clima en el cual no pueden vivir la libertad y la democracia. Está claro que el abismo existente entre las naciones pobres y ricas llevará a explosiones violentas y dictaduras. Sin embargo, sólo se sugieren propuestas extremadamente anodinas y futiles para resolver estos problemas. En verdad parece que vamos a demostrar que los dioses ciegan a quienes quieren destruir. Espero les haya gustado el vídeo.